Bus La Libertad llegó a Charlotte. Wow! Supermarket presenta Luego de recorrer varios estados, el Bus La Libertad llegó este martes a Las Carolinas para incentivar la unión y lucha entre los más de 400.000 tepecianos que podrían quedar desprotegidos. Julio Pérez, miembro de la Alianza Nacional de TPS y uno de los conductores del bus, informó que en el recorrido tuvieron que hacer una pausa de cuarentena por casos de COVID-19. También manifestó su motivo de lucha. La razón por la que yo acepté manejar la jornada por ocho semanas es porque es una emergencia. Somos 400.000 familias a punto de ser separadas. Ya tenemos tres, seis, nueve meses de estadía legal nada más y hemos visitado al Congreso y al Senado en diferentes ocasiones por tres años. Les hemos pedido que hagan algo y solamente nos dicen que sí, que están de nuestra parte, pero hasta ahora, después de tres años, los 100 senadores rehúsan a resolver la situación migratoria de esta comunidad tepeciana y esa es la razón por la que nosotros andamos en el actobús. El actobús es el símbolo de la Alianza Nacional que representa a las 400.000 familias y por eso hemos decidido recorrer todo el país. No andamos desafiando la pandemia, no andamos desafiando la muerte porque el virus mata y es real. Nosotros ya lo vivimos aquí en el actobús, por eso fuimos sometidos a la cuarentena, por lo que se contagiaron, pero sí desafiamos la maldad de los que gobiernan este país, de los 100 senadores, de los 50 republicanos y de los otros 48 demócratas que solamente nos dicen que están de nuestra parte, pero no presionan al gobierno, no presionan al Congreso. La alianza está formada por 12 países, alrededor de 400.000 tepecianos adultos y más de 250.000 niños nacidos en este país. Miembros de la Alianza Nacional TPS en Charlotte y asistentes a la actividad ofrecieron sus palabras de apoyo, incluso algunos recordaron la importancia de votar. Esta administración que tenemos está bien renuente, que sí el TPS se terminó y tenemos que regresar a nuestros países de origen, pero recordemos que nosotros es un llamado también con esto, les hacemos el llamado a la gente que es elegible para votar, a que salga a votar y que voten por el candidato que los afecte menos a la comunidad tepeciana, a la comunidad emigrante. Ese es el llamado que hacemos también, que la gente salga a votar a las urnas, que no tengan miedo. Estamos apoyando lo que es este deseo de parte de los TPS de lograr algo que han luchado a ir logrando por muchos años, esperando que por fin de que la gente que han dedicado su vida a construir este pueblo, los Estados Unidos, por muchos años, ser reconocidos, primero a través de residencia y luego más de residencia si de una día aquí en los Estados Unidos. Hoy miles de familias se viven en zozobra por su estatus migratorio, y es que a pesar de un nuevo fallo judicial en el que les permite a ciertos inmigrantes con TPS residencia, las condiciones no favorecen a la mayoría. Hasta los más pequeños de la casa alzaron su voz. El objetivo de que yo estoy aquí luchando es para mi papá. Él estaba aquí para muchos años, él me cuidó y todo eso, y él me parde. Yo creo que es un derecho de tenerlo aquí, no en El Salvador. Si tú haces un ley o algo, todo TPS no se va, me va a afectar a mí mucho, y millones y millones de niños, todo por Estados Unidos. El bus mañana sale a Duran, luego Virginia, Nueva York, Boston, entre otras ciudades, y termina su recorrido el 13 de noviembre en Washington. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Todo Wow en Wow Supermarket presentó Para Progreso Hispano News Intro Gracias por ver el video.